Otra vez Otra vez Vestida de perecha Y no te quedas ya Ni aquel Que fue tu vida entera Reía con tus ojos Con tu boca Lloraba el barrio Pobre en cada pecho Soñaba Oh cuánto soñaba Que el mundo iba a ser tuyo Matabas el recuerdo En cada campo Moría el barrio Pobre en cada copa Ahora llanto Y más llanto Y otra vez Con el perca Ópera vel La luz No te mar Existe no triunfar Ya ves La gente No perdona Ópera vel Vestida de perecha Ya ni te quiere aquel o aquel que fue tu vida entera, potera bella, vestida de perca.